¡Suscríbete al canal! ¿Qué se invocan durante esta temporada porque tiene una relación directa con el desarrollo de la naturaleza? La naturaleza entrega la última cosecha. Tenemos una luna llena para este fin de semana supremamente espectacular. Las coincidencias en la naturaleza no existen. En los seres humanos sí. En la naturaleza todo está planeado y obedece a una causa. No pasa por casualidad, sino por la ley de la causación. Cuando hay una luna llena en un equinoccio, en un solsticio, fortalece el poder de ese solsticio, de ese equinoccio. Este es un tema muy extenso sobre la fertilidad que produce la luna ya en el ámbito del campo electromagnético, de las mareas, de la preamar, la bajamar, de los campos mentales, de la energía de las plantas, etc. Pues llega un momento muy fuerte de corriente de energía y es lo que utilizan muchísimas personas para programar o para influirse de este momento cósmico para empezar a hacer muchas cosas. Bien por toda la gente que ha adquirido el libro, bien por toda la gente que comienza, al menos con la intención de crear algo así al futuro y de construir también algo así al futuro. Sin duda les va a ir muy bien para todo el mundo que comienza durante esta temporada. Por ello, la representación de algunas figuras a las cuales se les ha humanizado. Se suponía que a todos estos seres, como es el caso de Belzebú, cuando uno nombra la palabra Belzebú, automáticamente llega a la mente de muchísima gente el concepto de un demonio de los infiernos o de un ser, pero de esos de lo peor que pueda existir. Bien malévolo. No, no hay tal. Belzebú era el señor de las moscas que actúa o que ocurre dentro de un fenómeno natural en la India y es la época en que llega muchísima mosca. De pronto lo que voy a decir, esto es incómodo para algunos oyentes, pero si usted se pone a investigar, se dará cuenta que tiene un sentido muy lógico. En algunos países asiáticos se hace torta de mosca. Alguien puede decir, uy que asco, uy guácale, ¿qué dice ese señor allá? No sea cochino. Pero lo que ocurre realmente en algunos países de Asia es que se comen mucho los insectos por su gran contenido proteínico y la gran cantidad de elementos nutritivos que tiene. Pues las aves se alimentan más que todo de insectos. Entonces, Belzebú era conocido como el señor de las moscas, el señor de la agricultura, el señor de la abundancia. Y en la época otoñal, la gran mayoría de dioses, antes de que llegara el monoteísmo y se colocara un solo dios, macho. Eso es lo que más me molesta de ese dios, que sea un dios macho. Y que sea un solo dios. Porque él acabó con una cantidad de cosas sobre la feminidad y dañó el contexto social y creó un machismo impresionante en el mundo. Eso es lo que más me molesta de ese tipo de religiones macho. O sea, son las religiones de un solo dios, hombre, que ignora, desprecia y rechaza a las mujeres. Entonces, antes de ese monoteísmo de un dios equivocado, de un dios supremamente contrario, con las leyes de la naturaleza que viven en armonía, en el balance entre los dos extremos. El dios Belsebú era un dios dado a la naturaleza, era el dios de las moscas, el señor de las moscas, etc. Y todos se reunían, los dioses de la fertilidad, de la abundancia, los dioses del crecimiento de la naturaleza en la época otoñal. Y es durante esta época donde uno siente que tiene que hacer un presupuesto para el año siguiente, para la primavera. No hablemos tanto de los años, esto es un concepto gregoriano, de la iglesia, también impuesto por la iglesia. Y la iglesia ha cambiado una cantidad de cosas de una manera extraordinaria. Por ejemplo, el meridiano Alejandría, que era el meridiano real, que divide a la tierra en partes iguales terrestres. Lo cambiaron por el meridiano de Grimmich. Ah, porque es que eso tiene que ver, ahí es donde peleo con los astrólogos, con la famosa hora sideral y la hora de nacimiento. Habría que pensar si es el meridiano antes de o después de. El meridiano de Alejandría, que viene desde la antigüedad, él atravesaba por toda la pirámide de Keops y dividía al mundo en partes iguales de tierra. Y después, pues no, que ese, no, que eso es del diablo, no sé, que pitos y flautas, y lo cambiaron. Ah, ok, está bien. Y es diversivamente una cantidad de desatinos que han ocurrido. Entonces, es cuando, durante los mil años de oscurantismo, todo esto desaparece, vuelve y se renueva en la época del renacimiento. La gente vuelve otra vez al ámbito antiguo y tradicional. No se habla de los meses. Este sistema comercial es un sistema tonto, equívoco. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, el pleno, octubre, noviembre, diciembre. Meses de 20 días, meses de 30 días, meses al revés, etc. No, el mundo ha vuelto a tratar de armonizarse por la ley de la fuerza a través de las estaciones. Europa, Estados Unidos, Norte de Estados Unidos y en toda Europa, hoy la gente vuelve a tomar unos parámetros de información temporal como lo hacían en la antigüedad. O sea, vamos a hacer esto para la primavera. Estamos en el otoño. Vamos a hacer esto para el comienzo de la primavera. Vamos a hacer esto... El comienzo de la primavera es entre febrero y marzo. Vamos a hacer esto para el final de la primavera. Vamos a hacer esto para el inicio del verano. Vamos a hacer esto cercano al invierno. No voy a comprar una casa para el otoño. Es más o menos la forma como se trabajaba antiguamente y así lo hacían los campesinos. Este es el otoño donde se construye para la primavera. Entonces nos saltamos el invierno porque el invierno es la gestación de lo nuevo. Si nosotros tratáramos de volver un poquito con la naturaleza, saber cuándo actuar, saber los momentos oportunos y justos, igual que hace el campesino entre el cultivo, la siembra, la cosecha, uno logra tener un progreso porque está en armonía. Eso ha dañado mucho. Por eso China, que no está regido bajo este mismo tipo de conceptos, China tiene... Pues es la primera potencia económica mundial. Así digan que no. La primera de China, la segunda de Japón y la tercera de Estados Unidos de acuerdo al per cápita de deuda. Si nosotros aprendemos a estar en armonía con la naturaleza y aprendemos a conjugar este tipo de energías o de los antiguos rituales. ¿Qué es un ritual? Amigo mío, usted se levanta, se afeita, se coloca loción desodorante, talco en los pies, una crema en el cuerpo, se maquilla, etc. Eso es un ritual. ¿Para qué lo hace? Para que la vean y lo vean bien y para sentirse bien. Físicamente. Ok, los retores que se hacen es para que esté bien, se sienta bien energéticamente. Los chinos lo inventaron hace 18 mil años, cuando empezaron a hablar del reiki, de la acupuntura. Pero nuestros conceptos netamente comerciales y el concepto del dogma netamente limitador de la mente humana, pues le ha ido colocando una serie de parámetros. Mire, ¿por qué la gente no puede pensar en libertad? ¿Por qué en lugar de existir un Dios limitante, prohibicionista, todo lo prohíbe? Un Dios que condena, cruel, celoso, rencoroso, juzgador. ¿Por qué no existe un Dios motivador? A mí me parecería muy chévere un Dios... Venga, hermano, levántese, usted puede. Ah, que mire que cometió un pecado. No, no existe el pecado. Usted cometió una equivocación y aprende la equivocación. Diferente, ¿no? Un Dios que no coloque tantos límites, sino motive al ser humano en su libertad, sobre tu propia autobúsqueda. Esa es la diferencia, y eso es lo que pasa en este ritual de Mabón, del próximo 21 de septiembre. Es la concepción de la libertad, del crecimiento, y de la proyección del poder del todo. Y eso no es una cosa de creer, le aclaro a todos los oyentes. Eso no es creer. Hoy abunda esa palabra en todo. Créanme que le estoy diciendo la verdad. Mire, ¿creen hombres? ¿Creen extraterrestres? ¿Creen vida después de la muerte? ¿Creen Pepito Mendieta? No, no es creer. La esencia de este tema. Es tratar de arrediguar y conocer sobre el tema. Si no le dicen crea en omnis, no, yo no creo en omnis. Trato de interpretar un poquito y de conocer que la vida se abre camino en cualquier espacio-tiempo y que exista la posibilidad de la vida en otros planetas. ¿Y por qué lo dice? Porque el principio de la vida es un concepto o es un elemento químico universal. O sea, tiene una serie de patrones o al menos de tesis con las que puede tratar de concebir una idea que le dé una posible explicación. Pero creer por creer, porque sí, pues eso es un error fatal de que nos lleva, el cual nos lleva a aceptar algo sin un análisis, sin ni siquiera la duda. Ahora le dicen crea, mire, tenga fe y crea firmemente. Creer no. No es creer. Y chévere un dios motivador o una diosa motivadora que vale salsa aquí. ¿Por qué no? O sea, porque tenemos que colocar un estigma. Un dios bien chévere sería un dios sin jerarquía, sin omnipotencia. Tío no es creerse, pues, lo máximo. Sería integral en lo simple, en lo sencillo. Bueno, esos son conceptos. El ritual del Mahabong. Mañana huica a toda la gente que quiera. No, no toda la gente, porque realmente es un ritual muy pequeñito, no hay sino comodías en cada serie. Esto es para obtener esa influencia cósmica de energía que estimula el poder, que estimula el bienestar, que estimula esas energías que pueden quedar dentro de uno y que le ayudan a progresar y a prosperar y a generar un sinnúmero de situaciones. ¿Vio el ritual que le hicieron al presidente Los Mamos? Bueno, es lo mismo. ¿Ven el ritual que le hacen a los jugadores, a los que resaltan en un deporte? Cuando los automovilizas o en el deporte del automovilismo alguien gana, se hace un ritual del baño de champán para que siga ganando. Y le va muy bien. A propósito, muy bien por el colombiano Juan Pablo Montoya, le hemos hablado mucho en la radio, de que él era rey en la Indicar, pasó a la Fórmula 1, pasó a la NASCAR, se hizo un recorrido completo y volvió a la Indicar. A partir del 2014 va a dar para Luis Eco. En serio, el año entrante lo dice el oráculo. Va a ser, mejor dicho, y ahora sí, todo el mundo que lo criticó, todo el mundo que lo cuestionó, todo el mundo que los periodistas que lo aislaron, ya verá cómo funciona el cuento. La gente está con los ganadores, amigo mío. De eso hablamos de Juan Pablo Montoya. La gente está con los ganadores, no con los perdedores. Pero es que mucha gente vive tan mal porque nadie voltea a mirarlos porque están perdiendo. y la gente puede ser perdedora o ganadora solo con una actitud mental. Juan Pablo Montoya se salió de Chipriana así y llega y dice no, yo me voy para un superequipo allá competido y vamos a hacerlo y otra vez en la Indicar donde era rey. Pues bueno, con toda la experiencia que tiene indudablemente que va a tener una superioridad competitiva allá y si todo Colombia se va a volcar pues, bueno, digo no. Así amigo mío que uno se califica donde quiere estar como un perdedor o como un ganador y estar como un ganador es un cambio de actitud no más y estar como un perdedor es dejar la actitud. Hay que colocarle muchas ganas a la vida y hay que estar en armonía con la naturaleza en los momentos en que uno debe estar con armonía y debe aprovechar esos instantes de esos efluyos mágicos si les pudiera mostrar todo el área coralina y pudiésemos observar como el coral cuando hay luna llena se abre solo en luna llena si pudiéramos mostrarle a todos los oyentes lo que pasa en el mundo de la noche yo sí que hay una cantidad de cosas misteriosas que produce la luna los corales el desove de las tortugas el nacimiento de las tortugas el hecho de que una mujer quede embarazada y vaya a tener un hijo o una hija la genética dice no lo que pasa es que el cromosoma X el cromosoma Y el cromosoma YY que XY rock tal y pascual sí pero qué elemento hace que en la humanidad exista un equilibrio entre hombres y mujeres dándole un poquito más de mujeres a la naturaleza humana y en todas las especies ¿por qué no nacen solo machos? ¿por qué no nacen solo hembras? ¿por qué nacen machos y hembras? ¿quién controla el género? la luna controla el género y hace la luna de que haya más hembras que machos por una simple razón en el caso que una especie entre en crisis y esté a punto de desaparecer un macho puede embarazar 100 hembras un solo macho y tendría 100 crías una parte de mujeres y una parte de machos para volver a aumentar la especie y hacer que la especie no desaparezca pero usted se imagina el problema tan tenaz donde existieran 99 machos y una sola hembra los machos se matarían entre ellos y probablemente la hembra quedaría sin nada o la matarían a ella por eso la naturaleza es tan sabia en cómo genera la vida y la luna hace que esa fluctuación ocurra bueno esos son temas dentro del mundo de la magia la invitación mañana a todo el mundo libro del tarot invitación a toda la gente invitación a todo el mundo al ritual de Mabón mañana ya fin de semana los invito para consultas con Michael en la calle 85 consultas con cielo Martínez en la ciudad de Medellín consultas con Junior en la calle 447030251 y las consultas de frutoterapia en Venecia 5630550 en el barrio Venecia invitación para toda la gente si se quedó pensando no me crea por favor investigue por favor analice por favor piense un poco trate de mirar la armonía con la naturaleza póngale ganas a la vida recuerde usted puede si quiere y no comete pecados aprende la equivocación el éxito amigo mío tan anhelado de un ser humano solamente es la suma de pequeños fracasos la sabiduría es la suma de muchos errores como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sé antes decirle que la verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísisísimo de verdad que sí recibimos un abrazo francés un beso azul la dormida descansada en todo el mundo de los sueños nos vemos mañana en Wicca dulces sueños feliz noche chao